Todo el Alto Palancia recuerda a los fallecidos por el COVID-19. Todos los municipios del Alto Palancia quedaron paralizados ayer a las 12 horas. El recuerdo de todos los fallecidos en esta horrible pandemia. Son muchos los seres queridos que no pudieron despedirse de algún familiar. Son muchos los sueños y las familias que rompió este virus. Son muchas las ilusiones, esperanzas, deseos y anhelos que se hicieron añicos en esta pesadilla que paralizó a todo un país, recordándonos la fragilidad del ser humano. Atrás quedaron los aplausos de las 8 de la tarde, las tertulias de balcón a balcón, las canciones y bailes con que engañar las horas de espera y la tristeza que se instalaba en los corazones de todo el que no podía ver a un hijo, nieto, padres o abuelos. En el recuerdo eterno, las miles de vidas que cruzaron el arco iris. Desde ayer y hasta el 6 de junio, el país está de luto. Descansen en paz.